El no te corresponde, no te sientas culpable Llegale, tú sabes dónde, tú sigues siendo mía Aunque pasen los días, no olvido cómo me lo hacía Y tu foto está en mi galería Yo sé quién me piensa todavía Y por más que lo niegue te encuentras vacía Yeah, estando con el bebé te mientes a ti misma Aparenta ser lo que no eres y eso te deprime Yo loco por hablar contigo, no sé si te anime Tú sabes que puedes llamarme, no te doy de clean, de más rebato Y si él te hace daño yo te juro que lo mato Tú sabes que soy de calle, no pierdo el olfato Y si tú quieres un rato conmigo, chingar con más amigos Y es que me gustaría comerte como antes lo hacía Desolverte cuando tú estés fría Tú decías pa' siempre ser mía Y tómate otra vía, bebé, qué ironía Ahora estás puesta pa' que te de otra vez Él no te toca como te toqué yo Sé que tú extrañas que yo te besé el cuello Estar contigo es lo más leyo Si no te corresponde No te sientas culpable Déjale, tú sabes dónde Tú sigues siendo mía aunque pasen los días No olvido cómo me lo hacía Y tu foto está en mi galería Yo sé quién me piensa todavía Y por más que lo niegue te encuentras vacía No olvido cómo me lo hacía Y tu foto está en mi galería Yo sé quién me piensa todavía Y por más que lo niegue te encuentras vacía Prendo uno en la mañana, me da con extrañarte No he borrado tu número, así que podría llamarte Tú te fuiste con él y aún así yo no puedo odiarte Al contrario, baby, me gustaría recuperarte Pero tan solo una noche no vaya a confundirte Solo pa' que sepas que como yo no puede darte Te conozco exactamente cuando tú vas a irte Y esta vez yo no quisiera celarte Solo me gustaría Comerte como antes lo hacía Desolverte cuando tú estés fría Tú decías pa' siempre ser mía Y tomaste otra vía, bebé, qué ironía Ahora te sientes perdida Conmigo estabas al día Tú decías pa' siempre ser mía Y tomaste otra vía No te corresponde No te sientas culpable Déjale, tú sabes dónde Tú sigues siendo mía Aunque pasen los días No olvido cómo me lo hacía Y tu foto está en mi galería Yo sé quién me piensas todavía Y por más que lo niegue te encuentras vacía No olvido cómo me lo hacía Y tu foto está en mi galería Yo sé quién me piensas todavía Y por más que lo niegue te encuentras vacía Este será Anthony Repartiendo reggaetón Sí, Alex D Otra liga Yo sé quién me piensas Yo sé quién me piensas Yo sé quién me piensas Yo sé quién me piensas